bueno amigos empezamos ya nuevamente un vídeo pues ahorita pues vamos a desayunar ya vamos rumbo hacia donde tenemos que llegar y pues que tal canchito como te va eso miren ustedes estamos en cocales en cocales aquí ya disfrutando pues ahí están la chica está escribiendo la comida entonces aquí tenemos a los chicos guau te gusta más la lengua hay lengua si es de vaca vaya entonces vamos a disfrutar de unos huevitos con pacallitos ah si ahí está ve ala que rico chile relleno chile relleno y eso que es si ya ya yo me acuerdo que aquí fue que pasamos una vez con rosy cuando vienes acá sus documentos y aquí pasamos pasamos aquí también cuando tu papá también te acordás su papá y agustín y pues aquí es el lugar donde venimos a comprar chile relleno 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 ¿También? ¿De pollo? ¿De res? ¿Vas a comer con limón si bien rico? Sin limón no pasa, porque yo de curiosa fui a un comedor. Le dije yo... Mi esposo va, Lucas. Él pidió churrasco. Yo no, de curiosa. Te dije ahorita, pedí tripa. ¿Acaso me pasó? ¿Ya trae una coca? No. Señor, también. ¿Por qué? Pero cuando echa limón, sí. Hay uno que no echa limón. Nada. Es más feo porque queda lo coloro. ¿Qué será, pues? Es igual que el otro, también la panza. A mí sí me gusta la panza. ¿Ustedes? Moronga. Moronga sí, no. Este sí no lo he probado. ¿Te gusta la moronga? ¿Te gusta la moronga? ¿Te gusta la moronga? Ahí está bien. Él pensó que era rico. A la breza también le gusta. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Conmigo, pero gracias a Dios. Gracias. Muchas gracias. No hay que reír. La verdad que está rica. Sí. ¿Qué es eso, David? Saliendo. Bien. Buenísimo está esa vaina. ¿Cómo le pareció? Es más hermoso. Está rico. ¿Y la coca? Ay, Dios. Vete que estoy probando ahorita la coca. El niño ha probado nada. Gracias. Gracias, amor. Estaba probando la coca y ahorita acaba de llegar la coca. Te comento que hay bastantes diferentes de sabor. Sí. Porque allá se siente algo saladito y aquí se siente más dulce. Como la coca que venden aquí con la coca que venden allá en la casa. Vean que no es lo mismo. No, 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 no. ¿Este no? Este es de más dulce. La coca que tomamos allá en la casa. Vean que saladito, ¿te sientes? ¿Cuál? Es que aquí ya se da sabor a tocales. Ah. Por eso tiene otro sabor. Ya me da sabor de... ¿Te diste cuenta, mamá? Ya me imagino este es el lugar que... Maldísimo. Estoy escuchando la locura que aquí se da sabor a tocales. Es tu tierra, sí, es dulce. Fíjate que allá vi un conducido, allá te cuento. Pero solo que él no iba... Es que él iba comiendo yo. Pero a tu papá lo tengo. Yo creo que chorizo iba... Como yo creo que vi que el amal lo llevaba. Sin tortillas, pero de todo. Ya le viene de nada. ¿Y qué tal si lo llevo al mar? Para comer con tortillas. Tienes que comer con tortillas. Pero solo chorizo yo lo llevo en la mano. ¿Te cuesta bien, mamá? Cabal. Chorizo, un amal y un gran sed. Yo lo llevo atrás y atrasito, mamá. Mejor llevaste una moronga. ¿Queda moronga? Ajá. Hay que llevarlo. ¿A el David le gusta? ¿Andrés? 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 Hola. ¿Le gusta la moronga? ¿Te gusta la moronga? Sí, sí. Toma. ¡Hala! 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 Más chicas. Yo cuando estaba pequeña así comía, cuando estaba pequeña. Escúcheme. ¡Huicho, cómo es la sangre de Cristo, huicho! eso me lo dijeron en un video tambien en una actuacion la sangre de cristo como dijo? la gran huicho la sangre de cristo tiene poder tiene poder la russita le dio un pentagon laINGUE la harán la húchica la Húchica la sigma la LUCHA la calidad la mental la cabeza la cabeza calidad la pinta la vida bien activo bien acción panza llena de corazón contento que te pareció la comida Brenda? en realidad? perfección solo que mi compañera tu comio lengua no le meto el lobo tu primera vez comio lengua es cierto es cierto ya no quiero irse ya estoy escuchando los chiles rellenos esta calidad de ser motos no quiere ser motos así compranme uno y se nos no la de la caravana especial a mi no merece muy así no lo mira aquí en tu manera ah ya ya Lucas con esa moto y la rosa atrás mira en aquel en aquel en aquel cuento se llevan las maletas ahí vestido el tank mira borrón cálida como él tiene dos cuentos uno aquí y otro aquí ve es de carrera la leyenda va adelante todos nos vamos a despedir pues adiós canches adiós 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 bendiciones adiós 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 adiós